Hello and welcome to this new video tutorial. My name is Amanza, I am vocational student in Music Administration and I am going to explain how does Google Gmail work. We start. Ahora os enseñaré cómo acceder a la bandeja de entrada y salida de Gmail. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es entrar al navegador, acceder al navegador y acceder a Gmail. En caso de que no lo tengamos anclado en el escritorio, vamos a dar clic en el botón Windows y vamos a poner Google Chrome. Vamos a dar Enter y nos aparecerá el navegador. En la barra de arriba tenemos que poner Gmail.com y vamos a dar al Enter. Una vez hemos entrado a Gmail vamos a tener que poner nuestra cuenta. Introducimos el correo electrónico y vamos a dar al botón siguiente. Clic en el botón siguiente. Ahora vamos a introducir nuestra contraseña. y iniciaremos sesión. Una vez hemos iniciado sesión, tenemos las bandejas de entrada que son los recibidos y las bandejas de salida que son los enviados. En este caso daremos clic en recibidos o enviados. Y tenemos los demás apartados que son borradores, spam y papelera. Ahora os voy a enseñar cómo podéis enviar un correo electrónico. En primer lugar, una vez con el navegador abierto y iniciado sesión en Gmail, vamos a buscar redactar un correo y vamos a dar clic en este lápiz. Se nos abrirá esta ventana. Ahora tendremos que introducir en para el correo electrónico de la persona a la que queramos enviarle un correo. Una vez hemos puesto el correo nos iremos a asunto que será como decir el encabezado de lo que va a llevar, lo que va a destacar de este correo electrónico. Entonces en asunto podemos poner en específico de lo que vamos a hablar en el correo. Una vez hemos introducido el encabezado vamos a introducir el desenlace o lo que queramos decir en el correo electrónico. Después de tener listo ya el correo electrónico con el destinadario, el encabezado y el desenlace, vamos a dar clic en el botón enviar. Y vemos que el mensaje se ha enviado. En este caso, para verificar si nuestro correo se ha enviado correctamente, nos iremos a la bandeja de salidas. Clic en enviados y veremos que el correo se ha enviado correctamente. Para y está perfecto. En el paso anterior hemos visto cómo enviar un email. Ahora vamos a adjuntar un archivo en ese correo electrónico que vayamos a enviar. De acuerdo, volveremos a hacer los mismos pasos que antes, redactar un correo, escribiremos el destinadario, el asunto y el desenlace. Una vez hemos rellenado todos los datos, nos iremos a la parte inferior donde pondrá adjuntar archivos. Vamos a dar clic y se nos abrirá esta ventana que es el buscador para buscar exactamente el archivo que queremos adjuntar. En mi caso quiero adjuntar un archivo que tengo en el escritorio, una nota de texto. La voy a poner aquí, voy a darle clic al archivo y voy a darle clic en Open. Se nos está subiendo el archivo. Una vez esté listo y ya se haya descargado por completo se haya subido, vamos a dar clic en Enviar. Y el mensaje ha sido enviado correctamente. Igual lo verificamos y vemos que se ha enviado correctamente. Aquí está el archivo que nosotros hemos adjuntado en este correo electrónico. Ahora os enseñaré cómo cambiar el idioma de gmail. En este caso ya hemos iniciado sesión, hemos entrado al navegador y estamos ya en nuestro correo electrónico. De acuerdo, nos vamos a ir a la parte superior en una ruedita que pone configuración y vamos a dar clic. Se nos desplegará esta ventana. Tendremos que dar clic en Ver todos los ajustes. Vamos a dar clic y nos saldrá el primero, Idioma. Idioma de visualización de correo. En este caso lo vamos a cambiar a Inglés de Jonathan Kingdom. Vamos a desplegar este ítem y vamos a buscar el idioma que queremos. En este caso sería English UK. Vamos a dar clic y luego vamos a guardar las configuraciones. Nos vamos a ir hasta abajo del todo y vamos a dar guardar. Clic en guardar cambios. Se están guardando y se nos reiniciará como quien dice el correo y ya nos aparecerá o debería de aparecernos en inglés. Ya lo tenemos. Draft, Send, ya lo tenemos en inglés. Ahora os enseñaré cómo cerrar sesión en la cuenta de Google. En la página principal de Gmail vamos a irnos al apartado superior derecho y vamos a dar clic en nuestra cuenta de Google. Vamos a dar clic en nuestra inicial y se nos desplegará esta ventana. Para poder cerrar sesión vamos a dar Sync Out, clic en Sync Out y directamente se cerrará la sesión. Vamos a dar clic y veremos que se cerrará. De acuerdo, eso es todo. De acuerdo y eso ha sido todo por el video de hoy sobre Gmail. Thank you for watching this video. I hope you enjoy. I'll see you in the next one. Bye. Bye.